¡Suscríbete al canal! ¡Claro! No, estaba buscando un hilo para Chicho Porque estaba con la pierna un poco lesionada Pero bueno Pero ¿sabes qué? El día viernes Es que me sacaban así ¿Cómo estás así? Maquilladísima, pegada, está todo Pero ¿sabes qué? ¡Mire! ¡Ah! Pero si estás... No, no, ella es... Ella es la... Ah, esta eres tú No Usted está cacholeando duro, ¿ah? Como... como... ¡Epa! Ella tiene como tres personajes, tiene Después te voy a contar cuál es el otro Muy bien, venga, Pepa Ahora sí Vamos a ver el día viernes Cómo se divertía Natalie Carvajal Bueno señores, aquí estamos con Natalie Carvajal Yo quiero saber qué es lo que pasa con Roger Lo hemos visto juntos Bailan juntos Se van juntos ¿Qué está pasando? No, a ver, yo no he bailado con nadie Él bailó conmigo y no me di cuenta que él estaba atrás mío Voy a tenerte aquí más cerca Hay una cierta simpatía ya más ahora con Roger, ¿verdad? O sea, no, simpatía Yo creo que... O sea, tampoco puedo decir que no lo conozco Que es un desconocido para mí ¿Con quién le gusta pasar mejor el tiempo? ¿Con Roger o con... 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 No, son cosas muy diferentes Yo el tiempo de ahora lo paso con Juan Casi siempre me consigue ¿Tú también la pasas bien con Natalie? Sí, siempre ¿Ella le gusta a su compañía? Por supuesto, Natalie es... ¿Un corazón a un late por él? Ja, ja, ja Que mi vida siga y siga ¿Quién baila mejor, Roger o Juan Miguel? Sasuke, Roger Ahí lo tenemos a Juan Miguel No quiso acercarse Juan, ¿quieres acercarte? No Muy bien Respóndeme Así ¿Estás con Natalie? Ah, ¿cómo estás? No, o sea, digo O sea, yo sé que aquí estás allá Y tú estás acá Pero están junto sentimental con Natalie Y usted recién se entera Por Televisión Nacional Claro, ¿y qué hizo? Dice así Eso es no Entonces sí No, me parece bien que él sea la persona que lo dijo La primera persona Pues no, en vez de yo le dije que dejemos las cosas ahí Que nada, yo no quería decir nada Pero bueno, si él ya lo dijo Detrás de una cámara Está bien Nada más Bueno, ahí está acercándose Bueno, ahí está acercándose Quiere ser el primero que lo Bien También viene, me imagino, a apoyar a Chicho Por eso trae la bandana ¿Eh, Chicho? No, me la dio Sarito No, vengo a apoyar a mis compañeros Este, vengo Este es de Guillermo Me la dio el día que Este, no, no Quiero decir que las cosas con Natalie Llegaron a un punto En que ya no No nos sentíamos tranquilos Ella me dice que Que aquí está tranquila En su vida Entonces yo respeto eso Estamos muy felices Este Ella va a seguir con su vida Yo voy a seguir con mi vida Espero que el hombre que le Que le toque a ella La sepa respetar como la respeté yo El amor no se va de una noche De un día para otro Igual Queda un corazón herido Pero Para adelante Muy bien Y a un corazón herido Mira Hay muchas personas detrás De la cámara Detrás de un televisor Que se preguntan ¿Y qué fue lo que pasó? Yo le dije Y hablamos con Juan Miguel Por mi lado No íbamos a decir nada Yo pensé Quedarme callada con las cosas Me gustaría que Así como dijo Que sí Que yo quería ser tranquila Porque capaz Y miles de personas Pensarían que es por Roger Me gustaría que también lo diga Porque ¿Cuál fue el motivo? Yo le dije para terminar Porque Tú le terminaste Así es Porque quizás Muchas personas Están preguntando ¿Y por qué? No, la mala es Natalie Yo le dije Y hablamos De que Mejor dejemos las cosas en paz Que No especulemos cosas Que si terminamos O no terminamos Mejor para no armar La polémica Pero ella que la armó Que diga el por qué Porque muchas personas Se van a decir Y lo primero que van a decir No, Natalie terminó Con Juan por Roger Mejor que él lo diga El por qué Para que no me deje Mal a mí Muy bien Vamos a averiguarlo Yo sé que ustedes Seguramente van a seguir Apoyando a sus compañeros Pero